Bienvenidos a un nuevo video para el canal, como siempre Quienes habla, Yamil Ruiz Y antes de dar inicio a este video, les quiero mandar su respectivo saludo A mis queridos patreons que contribuyeron con mi canal durante el mes de enero Quienes fueron Joanne Martinez, XIHA, Mao Gaming, Starca en 1993 Y Wilmash, estos 6 chicos fueron los que contribuyeron con mi canal durante el mes de enero En la plataforma Patreon, ya saben que todos los que ustedes me contribuyen mediante esa plataforma Va predestinado a mejorar lo que se pueda, el contenido del canal Y también puedes contribuirme de una manera totalmente distinta Es mediante tu compra de tu juego preferido Mediante mi link de referido Que vas a encontrar en la descripción del video Hacia Instagram y G2A Es decir, tu únicamente vas a cliclear Vas a entrar a uno de esos links que siempre dejo en la descripción de mis videos Accesas, compras el juego que tu quieras Y automáticamente con esa compra ya estás contribuyendo con mi canal Así que bueno, en fin Ya dejando atrás la respectiva publicidad que siempre hago antes de iniciar mis videos El día de hoy, ya después de tener un tiempo sin hacer un videoblog Hoy les voy a hablar más o menos de cómo es el internet aquí en mi país Ya que veo que muchos de ustedes tienen... Como decirlo, tienen ciertas dudas Veo que me preguntan en los comentarios Además también agrego que... Es algo que yo hace tiempo dije que lo iba a hacer Pero hasta ahora no lo había hecho Porque bueno, les debo una explicación de por qué también muchos de ustedes me piden Que haga streaming o que me vaya a Twitch Y por qué yo les digo que no puedo hacerlo Bueno, básicamente para dar inicio a este video Tengo que decir que aquí en Venezuela Como decirlo, existe un monopolio Por así decirlo En lo que con respecto a empresas de internet Aquí en el país existe una empresa que se llama Cante B El cual viene siendo el acrónimo para Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela Si no más recuerdo lo que significa Cante B Bien, esta es una empresa que lleva aquí años en el país No recuerdo exactamente desde qué año Está aquí Pero esta empresa antiguamente era privada Pero ya para el año... Si no más recuerdo... 2008, creo que fue Fue una empresa nacionalizada por el Estado Es decir, pasó a ser una empresa privada A una empresa pública Si, esta fue una de las muchas empresas que se apoderó Disculpen, se apoderó el gobierno nacional de aquí Bien, al principio Cuando era privada Hay que decir que... La empresa era una maravilla Porque yo puedo utilizar esta empresa Yo soy clienta Mejor dicho, aquí en mi casa somos clientes de esa empresa Desde mucho antes de la nacionalización que tuvo Y en aquel tiempo Los planes Si cumplían Por así decirlo, o sea Te daban el servicio que... Te prometían Era... Era bueno Hay que decirlo No era decente Ya para la nacionalización Los primeros años Todo normal La empresa siguió funcionando Acorde Pero que sucedió El gobierno nacional empezó como que... No sé cómo decirlo Pero en pocas palabras Empezó a ofrecerles el servicio a internet El servicio de... Manda ancha De teléfono A Todo el mundo Cuando Cuando hago referencia a todo el mundo Es decir que Ponte tu... Cantebé tenía una capacidad De un millón de usuarios Y el gobierno empezó a saturar Dichos servidores Dicha capacidad Como lo quieran llamar Ya que empezó a Dar internet a todo el mundo Como para decir Yo Tengo tantos millones de De usuarios conectados Tengo tantos clientes Entonces En pocas palabras Un decir Cantebé tenía una capacidad De sus servidores De Millón de usuarios Y empezaron a saturarlo Mucho más Mucho más allá De su capacidad Es decir Ahorita no sé cuántos usuarios Tiene Cantebé Pero creo que pasaron Los cuatro millones O algo así No mal recuerdo Pero en pocas palabras Los servidores de Cantebé Se han Saturado demasiado Y ya sabemos Que lo que Que lo que contrae Esto El servicio empezó A decaer Demasiado Ya las descargas No eran Tan estable O sea La velocidad Que te ofrecía La empresa No era ya La que cumplía En horas En determinadas horas Del día A veces Se te cae El internet O Simplemente Te daba Una conexión Muy lenta Aparte De conectar Demasiados usuarios El gobierno No invirtió En mejorar La infraestructura Aquí en Venezuela Utilizamos aún El ADCL Cabres de cobre No tenemos Fibra óptica Nada de eso Todo Es una tecnología Muy vieja No se ha Disculpen No se ha invertido En mejorarla Ni nada Lo único Que el gobierno Mejoró Fue que Antiguamente Canteve Ante la nacionalización El plan máximo Era de 2 Mbps Y actualmente El plan más Alto Es de 10 Mbps Pero que sucede Que si Canteve Hubiera seguido Privatizada Les aseguro que En plan máximo No fuera de 10 Mbps Y además Fuera un Servicio De mejor calidad Porque ha Decaído mucho Bien Actualmente Bueno Como ya dije Canteve La infraestructura La infraestructura Que tiene Es la misma Que tiene Desde que Antes que La nacionalizaran He conocido Personas Que han Trabajado allí Y me afirman Que Los equipos Que ellos manejan Son Muy viejos Son prehistóricos Y que Hace años Que no No se invierte Para mejorar Toda esta infraestructura Así que Bueno Ya salgan Sus Conclusiones Muchos se preguntan O me han dicho Que si es verdad Que aquí Bloquean El internet Es decir Que si no Tenemos Si tenemos Acceso Restringido O la palabra Mejor dicho La palabra Mejor para este tema Es la censura Si el internet Es censurado aquí La respuesta Es sí Yo Bien siempre Uso un BPN Para evitar Para tener Problemas con ello Aquí tenemos El acceso A ciertas páginas Restringidos Como son Airtien O bien Páginas que sean Que tengan que ver Con el dólar Paralelo Como lo que Como lo es Ya menciona Airtien Dollar Today También Aquí tenemos Lo que son Las páginas Pornográficas El gobierno Las ha bloqueado Todas Así que no Tenemos X videos O no sé Que otras páginas Porno Estén bloqueadas Pero son Bastantes No tengo idea Cuáles son Las que están bloqueadas Porque no Consumo ese tipo De contenidos Así que En fin También A veces Nos bloquean Lo que es Wikipedia Google La Play Store ¿Por qué Hacen esto? Principalmente Es cuando hay manifestaciones O yo que sé Ellos como que Bloquean las redes Un cierto tipo De redes sociales Para que la gente Como que no No se informe Por ello Por eso los principales Blancos son Youtube Y Google O sea Prácticamente Bloquean todos los servicios Que ofrece Google Porque también La Play Store Cae La Wikipedia ABS No sé por qué Bloquean La Wikipedia Pero en fin Hay otras páginas Más allí Que bloquean Pero estas son Las principales Otra cosa Más que se me olvidó Agregar Es que también Tienen El Tor Censurado Aquí No podemos usar Tor Pero bueno Sabemos que Tor es Tor Y con ciertas Configuraciones Que le apliquemos Allí Podemos accesar Sin problema Alguno Pero predeterminadamente Está bloqueado Así que ya saben Que si Definitivamente Aquí el internet Es muy censurado Si me preguntan ¿Cómo es que yo acceso Youtube y demás? Bueno ya dije Yo siempre uso VPN Y aquí vamos a ver ¿Por qué No puede streamear? Ya al principio Mencione que Aquí Los servidores De CanTV Las centrales Están Super censuradas Si tienen una capacidad De un millón De usuarios De clientes Están Sobresaturados Con más de Hasta el doble De su capacidad Esto como bien Ya indique Limita bastante Lo que es La conexión A internet Sin mencionar Que como ya dije Hace un rato Aquí La conexión máxima Al menos la que ofrece La empresa CanTV Es de 10 Mbps De bajada Y de subida Tenemos unos Mediocres 1 Mbps Es decir Un poco más De 100 Mbps De subida Es lo que tenemos Y ya sabemos Que Esa velocidad No es No es Acta Para hacer streaming Hoy en día Esa velocidad Prácticamente Me da para Transmitir A lo que es 480p O 360p Y ustedes dirán Querer es poder Con eso Pudiera transmitir Si tienen razón Porque ya yo he hecho La prueba Y puedo transmitir Pero que sucede Que como dije Anteriormente En internet Aquí es muy Inestable Bien yo puedo Tener un plan De hecho ese es el plan Que yo tengo De 10 Mbps De bajada Y 1 Mbps De subida Pero sucede Que es una No es una velocidad Estable Hay veces Que Vea mucho menos De la velocidad Que tengo Contratado En realidad Sucede también Que hay como que Mini cortes No sé A que se deba Que Por ejemplo Yo estoy transmitiendo Con la descarga Esto no se nota mucho Pero cuando yo transmito Hay como que Pequeños cortes Como Delay Y eso la verdad Afecta mucho De hecho Muchos de ustedes Que han visto Mis streaming Ve que sucede eso Que como que Me quedo pegada Y al rato Como que Se acomoda Y hay otras veces Que como que Streaming Queda fino Y la verdad Que eso Es bastante Incomodo Otra cosa Que debo agregar También me van a decir Pero ya No hay más empresas Que ofrezcan internet Donde vive Eso En tu país Yo que sé Pues no Sucede que Como dije Al principio Aquí existe Un monopolio Por la empresa Del estado Prácticamente Cualquier venezolano Promedio Casi la mayoría Más de la mitad Utiliza El servicio De cantebe Bien Existen Otras empresas Mucho más Pequeñas Pero que sucede Que los servicios De esas empresas Son demasiado Costosos Y dan Asco Asco Cantebe Es un asco Pero su precio Lo justifica Y no vayan A decir Que así pongan Un Una tarifa Justificable Al plan Que ellos ofrecen Van a mejorar El servicio Eso es totalmente Falso Porque si fuera así Años posteriores Hubieran mejorado La infraestructura Y no No creo que ya Que ya lo hagan Y si En eso tocamos El punto De que Aquí prácticamente El internet Es subsidiado Al menos Por parte De cantebe Porque El plan Más caro Es decir De 10 Mbps Es ridículamente Barato Actualmente Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo La nueva tarifa Del plan De 10 Mbps Es de Mil bolívares O el último Mento cubo Y mil bolívares Aquí no son Ni Ni 50 centavos De dólar En realidad Yo me atrevo A decir Que mil bolívares Son como Alrededor Como de 20 centavos De dólar Aproximadamente No sé Es una cantidad Ridículamente Ridículamente baja Entonces tenemos Estas empresas Privadas Que te cobran Ridículamente Caro No es por exagerar Pero un plan Un plan Un plan De aproximadamente 10 Mbps Te lo quieren cobrar Por más de 100 dólares Y es algo Prácticamente Estúpido Porque En otros países Por menos precio Te dan un plan De fibra Y bueno Obviamente Con una mayor velocidad Y aquí no sucede así Sin contar que Te ofrecen Este servicio Y las mayores Empresas El servicio También es pésimo Casi igual Que CanTV Son contadísimas Las que Tienen un servicio Que valga la pena Y agreguemos Que las empresas De telefónica Aquí en el país Existen únicamente Tres Son muy pocas Casi no hay empresas Tenemos La famosa Movistar Movilnet Y Digiter Bueno Movistar Todo el mundo La conoce Movilnet Es una empresa Del estado También Y Digiter Es una empresa De capital Venezolano Tengo que decir Que aquí en Venezuela No hay ni 4G Movistar Hace un par de años Sacó su 4G Pero a ciertas regiones Del país Y la verdad Que al principio Era bastante rápido Pero bueno Luego De cayó Movilnet Supuestamente Tiene 4G Aunque nunca Lo he probado No sé Si en verdad Si 4G Funciona Luego tenemos Digiter Según ellos Nos prometen 4G A nivel nacional Pero resulta ser Que ese 4G Rinde igual Que es como si fuera 3G O sea Ese es un 4G Fantasma Pero bueno Claro que esto También depende De De la región Donde te encuentres La ciudad Yo que sé Porque en cada sitio Varía Eso sí Y bueno Cabe destacar Que también La señal De estos 3 Es pésima Y funciona Casi igual Que CanTV Porque bien A ciertas horas Del día Te va A cierta velocidad En otras horas Casi no te puedes Ni conectarse Se te caen los datos Y etc O sea Este es un Un desastre total Así que bueno No sé si me Bien entender Lo suficiente Pero básicamente Este es un Resumen De como es Más o menos El internet Aquí en el país En pocas palabras La conexión máxima Que tenemos Son 10Mbps Por parte De CanTV Es cuchinamente Barato Y bueno Como ya mencioné No hay alternativas Por parte De otras empresas También eso depende De la ciudad Donde vivas Porque como las empresas Son muy pequeñas Generalmente Tienen sede O tienen alcance En pocas Regiones O ciudades Del país Así que Fregado Por todos lados Así que bueno En fin Esto era todo Lo que quería Explicarles Muchas gracias Por su atención Y Chaito Chaito